Bueno pues no me voy a perder este nuevo contenido que aquí están estas muchachonas bien guapas, ve, si la Silvia ya ni se conoce Ya me pude el vestido al revés para que no me conozca Ah mira, ve que bonita, hasta pestañas nuevas llevas ahora Que bueno, y eso a que se debe, aquí las veo todas, ahí está Al cumpleaños de la Naomi Ah, el cumpleaños de la Naomi Aquí está ya también Pitufina como Ruth, bueno Ruth como Pitufina Y la mini Pitufina Y niña Martita Preparada para la fiesta ¿Cómo se siente de ser invitada de la fiesta de Naomi? Yo me siento bien feliz porque voy a disfrutar el cumpleaños de mi amiga, mi compañera de baile, la Naomi Eso, gracias ¿Cómo se siente Ruth de ser invitada especial? Ah, muy bien, estoy intento porque me tomaron las cuentas Si, no, 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 no tuve que tuve aquí Si, bien, bien guapa va Y bueno, me alegro mucho Marvin, ¿cómo se siente de ser invitada a esta gran fiesta? Bueno, me siento primero agradecida con Dios y agradecida con las personas que nos han invitado a este cumpleaños. Así que, les deseamos muchas bendiciones. Eso, gracias por sus palabritas. Y aquí tenemos a la querida y gran amor de Guagua, Elvita. ¿Cómo se siente, Elvita? Mire, yo muy contenta porque para que me tomen en cuenta y participaran en los eventos, voy muy feliz y agradecida con la familia que me ha invitado. Añadez de que a disfrutar, se ha dicho. Eso, gracias, gracias. ¿Alguna palabrita allí, Guagua? ¿Cómo se siente en esta tarde que va para la pierna? Muy bien, feliz aquí. A mí me tienen que poner una cómplica. Es un honor ser invitado. Así es primero yo, que salga todo bien, todo positivo. Estar ahí con mi novio, mi mamá, gracias a Dios, que ha sido tomada en cuenta. Sí. Y a las demás personas. Y gracias a Dios, que a ti te tomaron en cuenta también. Sí, yo también, pero no voy a poder asistir porque tengo que recibir a una subjetora uruguaya. Y entonces no me puedo cuidar de ella. Me hubiera gustado que también la hubieran invitado a ella, pues viera ahí. Saludos a los suscriptores de Manquita La Coco, a los que me han apoyado también, porque los suscriptores están en su canal y me han estado apoyando. Me han estado apoyando en mi relación con ella, y que en los videos que he grabado a mi mamá, le han grabado a mi like. Y espero que siga creciendo mi canal, que va a tener éxito mi canal en vistas, seguidores y en todas partes. Ahí estamos, ahí estamos. Suscríbanse y dejen sus like al canal de Guagua. Dejen sus like a Joaquín. Ok, ok, gracias, gracias, gracias por sus palabritas. Y aquí vamos a enfocar a Joel. Joel, ¿cómo se siente de estar esperando que lo vengan a traer para esta gran fiesta? Allá vamos a ir, se ha tardado un gran montón. Una uva quizás, pero sí, digo que íbamos a ir, digo, al cumpleaños de ella. Ok, durmió el niño, mire. Ahí le durmió, el niño, mire. Y a este niño parece su hijito. Papá me está diciendo. A papá le dice, ay, qué lindo. Ay, mire, pues lo felicito. Le damos gracias a Dios a la señora, que es mi mamá, que le quiero mucho, que está en Estados Unidos, que nos dio una casa y que ya vivimos aparte con la ruta. Ah, de veras, ya viven aparte en la casita. ¿Y cuándo me va a llevar a conocer? Hacele un video allí. Vamos a ver cuánto la llevamos. Eso allí. ¿Quién va a conocer usted allí? Pues invítenme allí para que conozcan. Sí, ahí vamos a verla ahí, ahí por Latino, ahí por Venezuela. Ah, vaya, para que conozcan que ya viven aparte por esa casita que le dieron. Vamos a hablar primero a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho, abuelito. Gracias, seguramente. Vaya, gracias por esa palabrita. No sé, de alegría, de emoción. Bueno, pues, sobre todo, no le gracias a Dios, porque no ha permitido estar este día más, vea, de vida. Y pues, dándole gracias también a los queridos y lindos suscriptores que nos apoyan día a día en nuestro, vernos con nuestro bailar. Apoyan al canal, ya sea de X-Youtuberes como de la persona que es de Blanquita, La Coco y más. Gracias por dejar el surzula ahí. Gracias por regalar esta vista. Gracias por mirar los anuncios que salen. Gracias infinitamente. Nosotros no solo podemos pagar, pero ahí está uno arriba, que es el Dios Todopoderoso, que sí paga. Y paga el ciento por uno. Gracias, y pues, aquí vamos a disfrutar el ambiente de la fiesta de Naomi. Eso. En el canal de Los Divertidos, si quieren ver en vivo ahí va a estar. Gracias, gracias, pues, soy dama de honor de la fiesta de ella. Ah, de verdad, por eso está bien bonita, bien arreglanita. Y todas van a ir así, con ese mismo color de vestido. Sí, todas vamos, en vestidas azul. Ay, qué bonito. Y entonces el concurso de baile que iba hoy para las cinco se suspende. Mire, a mí no me habían dicho, no me habían dicho con tiempo. Sí, la Celina me dijo hace como tres, cuatro días, va a un duelo conmigo. Pero como les voy a ir a repito, yo ya tenía ese día ocupado, yo ya lo tenía. Por mí no hay problema, denle unos 20 dólares a la Celina, lo necesita. No es decir que yo tengo dinero, que yo lo necesito, no. No, no lo tengo también, soy una persona que todos necesitamos. Pero igual yo no puedo hacer el duelo. Pero si ella quiere, que nosotros dos hagamos el duelo con gusto, mañana. Ajá. Voy para un evento. Sí. Así es. Y aquí es de sudar, y así que lo mejor no. Que si ella no te espera para mañana, que le den los 20 dólares a ella. Ah, de 20 dólares iba a ser el premio. Así me están diciendo que 20 era el premio. Ah, ya. Bueno, pues lo importante es que va bien guapa de dama de... ¿Dama de qué? De honor. De honor. Así me han dicho. Eso, va de dama de honor, miren qué bonita, qué linda. Te felicito y me alegra mucho que te diviertas. Gracias, gracias. Bueno, pues aquí están todos. Silvia es dama de honor, por eso está bien guapa. Gracias. Y es que ahí les mando este video, un nuevo contenido, ya que es solo baile y baile, pero va, aquí van entrevistas. Gracias por apoyarme en estos contenidos de las entrevistas. Aquí tenemos a Lidia que también quizás va para la fiesta, no. Y la miro bien pipirinay. ¿Va para la fiesta o no va para la fiesta? Sí, pues sí. ¿Y cómo se siente de ser invitada? Pues bien, bien, y dándole gracias a Dios, pues, por mí y a la honra, la honra y verdad, pues, por tomarme en cuenta. Se los agradezco. A cerrar, vamos. Qué bueno, me alegro que se diviertan y vos. Gracias, gracias, tranquila. Y el dulcero, ¿qué pasó, dulcero? ¿Vos también vas para la fiesta? Gracias a Dios, ahí estamos. No vas, no. Ahí está el dulcero con tu dulce. Pues él, tu trabajo no puede salir o vas para la fiesta también. No, a mí no ven invitados y ya caigo mal, pero ¿qué va a hacer? Y no cayéndole mal a Dios suficiente lo demás. Ni a ustedes. No que no, pues, cambien fuerza. Ese es lo muy importante, que andás alegre. A mí a José Rito no los tomaron en cuenta. Mandar un saludito. Yo digo bien solo la verdad. A mí no me gusta andar con paja. Gracias a Dios, ahí estamos. Ya vendrá otra próxima fiesta de tu amiga que te invite por ahí. No, 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 no voy a ninguna fiesta. Ah, no, yo te voy a invitar a la mía. Yo te voy a invitar a la mía. ¿Voy? ¿Todo bien? ¿No vas ahí? ¿Vos, tu dulcero? Ahí está. Yo te voy a invitar a la mía en diciembre. Ah, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿En diciembre? Ah, no, me sabía, pal. ¿Por qué no partía el que que ya era otra? No, hombre, está en diciembre el cumplo año. ¿Qué voy, pues? Ah, pues bailen, bailen. Ahí están, gozando. Bueno, pues, espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima.